¿Qué haré con estos ojos? Esta visión abierta, pasar entre las calles que olvidé repasar. Oh, se ha abierto el universo, más allá de mi pieza. Y hay tanta gente afuera, que no puedo abrazar. Todos los bocinazos, que rompen mis oídos. Me hacen amar el grillo, que solía escuchar. Metido por la noche, hablando a las estrellas, entre tus arpilleras. Yo aprendí a dibujar, a dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son tan grandes las calles. Y yo soy más pequeño, en medio de mi pueblo, que no puede esperar. Y yo que esperé por años, para buscar mis banderas, pintadas entre gritos, antes del despertar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!